Gracias compañeros en estudio, Auditorio Hablecomable, en efecto estamos aquí en Equipula, Guatemala, a esta hora de la mañana cuando nuestros hermanos migrantes ya están alistándose para hacer la planificación de este nuevo viaje, en esta caravana rumbo hacia los Estados Unidos. Estamos en las afueras de esta casa del migrante, esta propiedad pertenece precisamente a la basílica del señor de Esquipula. Hermano, mucho gusto. ¿Tu nombre? Jorge. ¿De dónde Jorge? En la unión. ¿Y mejor que yo? Aquí se encontraron, me estaban diciendo. Sí, con estos. ¿Son familia? Son familia, cuñado. Y además. ¿Y eso que los motivó a venirse para acá? No, pues siempre por la pobreza que tenemos y también nos dio el motivo de ver la oportunidad de la gente, un montón de gente que iba, pues. Sí. Entonces ahí los motivó bastante y dijimos nosotros, no, me le vamos a echar ganas también. Sí. Pues sí, porque no hay de otra, puede estar, así como estamos en este país, que si uno consigue la chambita, mire, 120 pesos que le dan a uno por día, maestro. No le da a uno. Ajá. Entonces mejor le sale a emigrar. ¿Qué tal? ¿Cómo durmieron anoche, hermano? Pues un poco mal, que sea allá en las orillas de las calles, pero ahí vamos. O sea, ¿no durmieron todos dentro? No, nosotros aquí dormimos afuera. ¿Y eso por qué? No, porque no había cupo, pues, muchas emigrantes. A ver, los tocó dormir afuera, maestro. Sí. ¿A qué hora se han planeado salir hoy? ¿Qué les han dicho? No, todavía, pero como vamos a salir como tipo 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Sí, pero. ¿El destino es? Llegar a los Estados Unidos. Sí. ¿Y ahorita a dónde van a llegar? ¿A la ciudad de Guatemala? Sí, a la ciudad de Guatemala. Ok, vamos. Vamos a ver si se cumplen. Precisamente aquí hay bastantes hermanos hondureños. Ya vamos a hacer un nuevo contacto desde Esquipula, Guatemala, donde están nuestros hermanos hondureños. Compañeros, pendiente a las familias allá porque vamos a estar entrevistando a todos nuestros hermanos hondureños. Vamos a estar hablando con ellos para que usted vea por dónde van, para que mire que están aquí, que están tranquilos y que todo está bien. Compañeros, pendiente de un nuevo contacto desde Esquipula, Guatemala. Un saludo, Pablo, Temblarida, Copán. Un saludo a los de Santa Bárbara, a todas las familias.